Las voces con el agudo Perfecto, está Está encadenado, es lo que más me gusta a mí Yo soy su guacho, perfecto Creo que mejor haces, eh Yo me doy cuenta, eh Lo corta justo el Twitter Eso es un guacho, eh Ahora viene una parte, a ver Sacá la hoja afuera y lográs mucha naturalidad No, no molesta Está un poco fuerte Te sobra la potencia, eh Te sobra Muy bien, Che La verdad Por a mí me viene bien escuchar Mirá, escuchá esto Discos que yo no conozco Claro, escuchá esto Lo tendría que grabar Esto tiene percusión Lo lograste muy bien Lo lograste mucho En la parte baja Ya, boludo Lo lograstearrhal militar, ¿no? Lo lograste más, lo lograste más Lo lograste más Lo lograste más Lo lograste más ¿Bagesta? Lo lograste más Lo lograste más Pon el otro, a ver Willy Ahí, este quería A ver la naturalidad Y es un disco de sonido agradable Claro, sí Y hay otros discos que son hitos congados No, los discos están más grabados No, 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 no No, no, no Y vos lo separas Che, ¿y los valvulares también los tenés conectados? No, ese que conectamos Es un pozo en serio Cuando se amanece a modificarlo Por lo que tenemos atrás, ahí Pasa este, ¿no? También, este también Pásalo, pasalo ¿Te acabó? No ¿Le hiciste algo a la Sony? No, no No, la Sony nada Este está acá, justamente este Esos sonidos Haces ultra high-head ¿Qué es el? ¿Esto? Está sonando bien, sonando bien A ver, ¿qué es el? ¿Qué es el? ¿Qué es el sonido, loco? De verdad ¿Qué es el sonido? ¿Qué es el de Willy? Muy bien, muy bien ¿Qué es el de Willy? ¿Qué es el de Willy? ¿Eh? ¿Estás bailando? No, está reciente abrandado. Dices que uno todo el día para probar equipo, para probar... Sí, pero otra vez no sonaba así, ¿eh? Sí, porque trajimos... No, porque lo tenía prendido desde hoy temprano. Todo lo que es la válvula, tenés que tener una paciencia. Sí, terrible. ¿Vos estás pasando la parte de preamplificación con la válvula, nada más? Nada más, sí. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, sí! Y los otros son FET, con MOFET. Son MOFET, sí. Muy bien. Espero que me estás convenciendo más el sonido híbrido. En el video que hicimos con equipos, el que más litera tiene... ¡600 litera! ¿En serio? ¡700! O sea, guia bien. ¡Huera bien! Medio. Que miners mulherbú. Podrás convencer muy bien los medios, Lopa. Looks ascause robuto... Gracias.